En las próximas horas se prevé tormentas eléctricas y lluvias acompañadas con ráfagas de viento debido al paso de una nueva onda tropical. Las tormentas eléctricas van a estar asociadas a viento. Por ello Protección Civil emitió alerta verde a nivel nacional para el fin de semana. Es decir, viernes, sábado y domingo. Lo que da origen a esto, como ya dije, es el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente sobre el paso de una onda tropical. ¿Cómo van a ser estas tormentas? Van a ser con actividad eléctrica, van a ser de moderada fuerte intensidad y eso significa, bueno, que esas precipitaciones se pueden concentrar en algunos puntos y aparte de ello, pues los vientos, ¿verdad?, acelerados, es decir, con ráfagas de viento. Se espera que las lluvias dejen un buen remanente de agua a su paso. Podríamos tener máximos aislados de 50 a 70 milímetros de precipitación. Esto siempre, ¿verdad?, asociado al paso de esta onda tropical. En las últimas horas, ocho departamentos se vieron afectados por las fuertes lluvias del jueves, dejando a su paso al menos 31 árboles caídos. Han causado cinco personas lesionadas, tres en Cuscatancingo y dos en Tacuba, Aguachapán. Tenemos ocho vehículos dañados, once viviendas que han sufrido daños precisamente por caída de los árboles, nueve postes caídos, un desbordamiento de quebrada en Quesaltepeque. Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil piden a la población estar alerta ante cualquier situación y acatar las recomendaciones como no manejar bajo tormentas, alejarse de árboles y postes cuando llueve. Giovanni Rojas, Meganoticias 19.